hola bienvenidos a cuadrito channel un lugar donde podrás encontrar miles de sorpresas y temas muy interesantes sobre canto danza y actuación y mil sorpresas más el día de hoy comenzaremos con una niña que es una profesional de los juguetes y nos dirá cuáles son sus favoritos su nombre es leila adelante con las imágenes hola amiguitos el día de hoy les voy a mostrar unos juguetes voy a decir cuáles me gustan más y cuáles y cuáles me gustan menos voy a mostrar los juguetes que me gustan de lunar 10 este este es un pikachu de la película pikachu detective la verdad está muy bonito a mí me gusta mucho así que le pongo un 10 este es un cubito ruby a mí me gusta mucho este en su mente que no lo he podido armar pero está muy bonito lo compré en mi guiso de 1 al 10 le pongo un 9 porque la verdad me desespero a veces mucho este es un dalmatan está muy bonito y es para que le pongas paletitas aquí y te las puede llevar a cualquier lugar le pongo un 9 también porque he visto que la verdad que no sujetan también las paletas aquí tengo otro de esos solamente que este no sé qué raza es pero vamos a hacer y me gusta mucho este perrito y no les dije que estos perritos son llaveros le pongo un 9 este es otro de esos es que tengo muchos porque me gusta mucho tenerlos también bonitos este siento que sujeta mejor las paletas una vez me llevé una aquí y no se cayó pero pero me gustó mucho este es un Eevee también es un pokémon me gusta mucho este Eevee me lo regaló mi papá porque es uno de mis pokémones preferidos y de 1 al 10 le pongo un 10 este es un pichu también es un pokémon y me gusta mucho la verdad yo le pongo un 10 bueno lo veo en otro video bye que les vaya bien suscríbanse al canal wow eso fue asombroso que te parece Aymar la verdad yo sí me animaría a comprar ese pikachu o a ponérselo a santa de navidad y hablando de juguetes y entretenimiento te gustan los videojuegos me encantan pues prepárate para los gamers del momento kevin y alas hola chicos del canal aquí andamos en una nueva sección de los gamers y hoy estamos con nada más y nada menos que con kevin le vamos a presentar el top 5 de nuestros juegos favoritos número 5 roblox es un juego de plataformas este me gusta mucho jugar con alas y siempre jugamos juntos todos los días número 4 minecraft porque me gusta crear mi propio mundo y es el juego con el que más juego con kevin número 3 fifa es un juego clásico de fútbol que disfruto mucho jugar con mi papá y siempre le gano número 2 free fire es mi juego favorito de guerra y que me gusta mucho usar con kevin y el número 1 es gta y aunque es para grandes lo hemos jugado y nos gustan mucho las misiones eso fue genial ahora pasamos a un corte comercial te gustaría ser un gran artista escribete a cuándo es danza canto actuación y te vas a buscar 4 g pasa como modo de vida ¿tienen hambre? pues la verdad que yo si así que pasemos a la cocina de las friends ¡Hola! ¡Bienvenidos chefcitos! el día de hoy haremos algo muy delicioso haremos burritos de huevo los ingredientes son tortilla y huevo paso 1 hacemos huevo y lo enrollamos en la tortilla y ¡tarán! pueden acompañarlo con una manzana y un cafecito ¡tarán! y que van a querer para el próximo video flanes o pollo asado déjenlo en los comentarios ¡bye! estamos de vuelta seguimos con el programa a continuación ¡el clima! reportándose chihuahua el calor ha hecho que personas caigan desmayadas al instante si tan solo lloviera un poco producción la lluvia disparando lluvia informes que el calor ha pasado volvemos al estudio gracias niño de clima ahora pasamos a la última parte del programa bueno televidentes espero nos estén viendo una noche más a través de una planta porque eso aún no es posible y daría mucho miedo aquí tenemos a nuestro invitado de hoy bueno Emily cuéntanos tu relato por favor bueno una noche mi padre me llevó al McDonald's así que rápidamente subí a los jueguitos ahí había un niño llamado Lucas que tenía unos 12 años así que me empezó a seguir Lucas y yo empezaba a jugar en los jueguitos pero me estaba perturbando su mirada porque era muy seriamente mi hija así que decidí no dar la importancia pero algo por la vida ya que después de eso Lucas me empezó a seguir aún más así que le pregunté que quería supuse que el niño era mudo porque me dio un papelito que decía perdón pero es que te estoy siguiendo desde que naciste me asusté mucho sí después de eso volví a mi casa y encontré un papelito que decía te veré el 12 de febrero de 2024 cuando llegó el día decidí otro papelito que decía ahora tengo tu ubicación así que después de eso yo y mis padres nos volvamos pero aún sigo recibiendo mensajes de ese título muchos mensajes como de que hoy si nació una perfección o cosas que me pasan en el día aunque sadmenheves que les dan miedo y llegamos al final de este show nos vemos muy pronto nos de lo subida su plica y activa la campanita waaaay Gracias.